Anoche Yo se grito, me decía, llorando el amigo aquel Tú estás siendo el hombre fiel, al creador de este mundo Y al ver su llanto profundo, me senté a llorar con él Y al ver su llanto profundo, me senté a llorar con él ¡Aleluya! ¡Ay! Me digo estoy derramando lágrimas del corazón Y no veo la razón porque el mundo está pecado Diariamente estoy mirando, los pecados agrané Y veo en la gente cruel, odios y saña y enojos Y al ver el llanto en sus ojos, me senté a llorar con él Y al ver el llanto en sus ojos, me senté a llorar con él La humanidad se propaga en una forma violenta Pero eso en toda cuenta, está en mi libro y se paga Todo aquel que daño haga, hace muy mal su papel Porque ha seguido a nivel, la venganza y el tefrón Y al ver llanto en sus ojos, me senté a llorar con él Y al ver llorando al señor, me senté a llorar con él ¡Aleluya! Lloro por la humanidad Que puede ir al infierno Por no ejercer su gobierno En contra de la maldad No hay amor, no hay lealtad Si el humano ha sido infiel Mientras hablaba Emanuel, una lágrima brotaba Y yo al ver como lloraba, me senté a llorar con él Y yo al ver como lloraba, me senté a llorar con él Y yo al ver como lloraba, me senté a llorar con él Y yo al ver como lloraba, me senté a llorar con él Y yo al ver como lloraba, me senté a llorar con él Y yo al ver como lloraba, me senté a llorar con él